Gracias por vuestra asistencia. Estamos hoy para presentar un nuevo jugador del Villarreal, Víctor Ruiz, jugador que viene en calidad cedido del Valencia, jugador que ha pertenecido al Español, está jugando en el Nápoles y en las últimas tres temporadas ha jugado en el Valencia. Un año que va a ser complicado para todos, para todos los equipos, pero el Villarreal, su pretensión primera es estar un año más en primera división y no renunciar absolutamente nada a la UEFA y a la Copa, llegarlo más lejos y yo creo que nos vas a ayudar para conseguir estos objetivos y que te sirva a ti también para reafirmarte en tu carrera profesional y que lo disfrutes durante un año, darte la bienvenida para que disfrutemos tú y el Villarreal de este año. Las gracias a la directiva y al cuerpo técnico por la confianza que me están demostrando y lo único ahora me toca a mí demostrar en el campo que no se equivocan al haberme traído y esperemos que sea un año muy bueno para todos y consigamos muchos éxitos en las tres competiciones. En cuanto supe del interés, no dudamos ni un segundo en venir para acá, creo que es un club que nos gusta el proyecto, nos gusta el equipo y ya te digo, como he dicho antes, no dudamos ni un segundo en elegir esta opción y aquí estamos para, como ha dicho el presidente, ayudar al equipo. Soy consciente de que en mi posición hay buenísimos jugadores y gente, como has dicho tú, que es de la casa que viene apretando fuerte, pero bueno, estoy concienciado para ganarme un puesto, para dar el máximo y bueno, como he dicho antes, para ayudar al equipo, para estar lo más arriba posible. Gracias. 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 Gracias.